Bueno, una vez que hemos dibujado y entintado el mandala Entintarlo no es necesario, pero se ve bastante más claro en el vídeo Además a mí me gusta como queda, es más una cuestión personal Vamos a proceder al coloreado Empezamos a pintar siempre a partir del centro Y vamos a ir hacia los lados Vamos a utilizar los colores que más nos llamen la atención Nos apetezca trabajar con ellos en ese momento Da igual De hecho es importante que... Lo importante es disfrutar del proceso Lo de menos es que este... Que la obra que realicemos sea estética o no Estamos tratando de estar más en contacto con nuestro interior Y de entrar en flujo con la actividad artística Dedicarnos un rato Para más detrás de los colores ¿Otien? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video